Señor Presidente, muchas gracias por la invitación y por supuesto a todos los diputados a la infinita paciencia de continuar sentado luego de tanto tiempo y de exposiciones. Conozco los tiempos parlamentarios, conozco también cuáles son las pretensiones de ustedes cuando citan a expertos que pretendan dar algún tipo de opinión técnica sobre la iniciativa que ustedes están considerando, con lo cual yo voy a tratar de limitarme a dar, a tratar de transmitirles algunas opiniones sobre algunos aspectos concretos del proyecto. Y por supuesto, se me ha pedido que dé opiniones técnicas, con lo cual voy a excluir absolutamente cualquier tipo de finalidad política o no que puedan tener los distintos proyectos porque esto sin duda es materia de discusión en el ámbito del Congreso y no entiendo que no se me ha llamado para eso. Miren, el año pasado cuando se sancionó la ley 27.148, se hizo una opción legislativa. Por supuesto que sin el debate quizás necesario, pero una determinada opción. Y esta opción suponía establecer un Ministerio Público Fiscal con una enorme concentración de facultades en la figura del Procurador General. Esto es indiscutible, es innegable, es como un embudo en el cual no había decisión en materia de designación, de remoción, de nombramientos, etcétera, que no pasara por el Procurador. Procurador que aparte, y esta es otra opción legislativa, se le había dado estabilidad hasta los 75 años de edad. Por supuesto que esa ausencia de controles internas, esa yo creo concentración hasta abusiva de facultades que tenía la ley, yo creo que son los propósitos que han inspirado ahora al Poder Ejecutivo y con una nueva mayoría parlamentaria para rediscutir algunos aspectos tendientes a mejorar la ley. Y digo mejorar la ley porque si hay alguna finalidad que persigue este proyecto, tienen que ver, por un lado, tratar de reequilibrar las funciones dentro del Ministerio Público Fiscal. Después tratar de darle un mayor control interno. Y por último, que tanto las designaciones, los concursos, las remociones sean con un mayor grado de transparencia. Por supuesto, estas finalidades que lleva el proyecto, y yo creo que son muy plausibles, bueno, necesariamente tienen que pasar por el tamiz del debate parlamentario. Van a ser ustedes, en definitiva, en el que puedan llegar a morigerar algunas de las disposiciones porque el proyecto, sin duda, es un proyecto bastante contrapuesto a la ley vigente. En consecuencia, encontrar el punto de equilibrio entre ambos, tanto la ley como el proyecto que viene, va a ser tarea de los señores diputados. Me quiero referir al primer punto que es el que ha suscitado incluso mayor cantidad de suspicacias, que es de pasar de un mandato de por vida, hasta los 75 años de edad, a un mandato a término. Quiero decirles que, a mi juicio, todos los miembros del Ministerio Público podrían tener un mandato a término. Digo esto porque la Constitución, cuando ha querido que algún funcionario sea de por vida, así lo ha dicho, el 110 de la Constitución le da a los jueces estabilidad mientras dure su buena conducta. Y en el 120 no se remitieron al 110, expresamente le dieron nada más que la inmovilidad funcional e intangibilidad de las remuneraciones. Por lo tanto, lo dejaron librado a la ley del Congreso que estableciera si esto debía ser a término o de por vida. Y yo creo que la posibilidad de un mandato a término consulte incluso cuáles han sido los antecedentes que orientaron el debate constitucional. En la Convención Constituyente de 1994, la totalidad, no uno o dos, la totalidad de los proyectos que presentaron los convencionales constituyentes, Cafiero, Zaffaroni, Ibarra, Antonio Hernández, Paisao, García Lema, en todos ellos el mandato del procurador era a término. Todos. Y todos entre un mandato entre 4 a 6 años. Es decir, ninguno previó la posibilidad de que esto fuera de por vida hasta los 75 años. Incluso el despacho de comisión, luego en la comisión redactora se escogió otra redacción, pero en el despacho de comisión se previó un mandato de 5 años. Y es la solución también que tiene el derecho público provincial e incluso el derecho comparado. Por supuesto, se podrá discutir si es 4, si es 5, si es 6, si es poco, si es mucho. Por supuesto, esto sin duda es una opción del legislador. Probablemente, si uno puede escoger un término más largo, no hay reelección, no hay posibilidad de una nueva nominación y en cambio en un término corto, como es de 4 años, podría ser con posibilidad de un segundo periodo. Y así se salvaría también la cuestión si verdaderamente hay conformidad con el desempeño del Procurador General. Yo no tengo dudas que el Procurador General, y ahí vienen las dificultades de su iniciación institucional, ejerce la política de persecución penal del Estado. Y la ejerce, y esto tiene márgenes de discrecionalidad. Cuando uno organiza recursos materiales humanos para perseguir el crimen, bueno, esto da margen a cuándo se va a dar preferencia a determinada combate delictivo y a cuál no, y de qué modo. Estas son opciones. Estas son opciones políticas que toma, sin duda, el Ministerio Público Fiscal. La nueva ley de enjuiciamiento que trae distintos criterios de disponibilidad de la acción, bueno, esto va a tener que ser regulado. Es cierto que hay cierta regulación marco de la ley. Sí, pero tanto en oportunidad, tanto en conciliación, piensen que todos los delitos con contenido patrimonial pueden ser conciliados ahora. Y sin duda, esto va a requerir una muy fuerte instrucción general de parte del Ministerio, y acá se va a orientar a qué se quiere perseguir y de qué manera. En consecuencia, tiene que haber, y esto es lo que ha motivado, repito, que todavía el Ministerio Público Fiscal en muchas legislaciones dependa del Ejecutivo, porque es al Estado que le corresponde el ejercicio de la acción penal pública, esto tiene que ser escrutado, esto tiene que ser sin duda controlado, y nada mejor para eso que la posibilidad de tener un mandato breve que permita generalmente tener algún tipo de control, control externo sobre cómo se ha desempeñado la función. El tema de los subprocuradores, que ha dado gran polémica. No están mal los subprocuradores, y ahí sin duda existen en Brasil, existen en México, existen en muchas partes, tienden a la especialización. Yo creo que se podrá discutir si están bien cuatro, si pueden ser dos, si pueden ser tres, pero la figura en sí misma, en materia de especialización, no está mal. Quizás habría que requerir, ya que es un cargo técnico, que la ley contemple algún requisito de donadidad especial para desempeñar ese cargo. Y la cuestión ahora más compleja, si teníamos una ley anterior con una gran concentración de facultades en el Procurador, y tenemos un proyecto en el cual esto, sin lugar a dudas, se desdibuja, porque la fijación de la política criminal la tienen los subprocuradores, porque el Consejo General está concebido con grandes facultades de gobierno. Bueno, y yo creo que aquí estaba la gran tarea del Congreso de cómo puede encontrar un equilibrio, que pienso que no es tan difícil. Yo creo también que hay un principio de unidad de actuación y que el Ministerio Público tiene un contenido jerárquico. Y en consecuencia, si vamos a responsabilizar políticamente al Procurador, bueno, sin duda tenemos que darle la posibilidad que tome decisiones para las cuales pueda ser responsabilizado. Yo creo que la política criminal la tiene que fijar el Procurador, que los subprocuradores tienen que hacerlo a su vez en el ámbito de sus competencias. Me parece que para algunos pequeños giros, por ejemplo, que las unidades o las nuevas dependencias administrativas las tiene que crear el Procurador previa consulta al Consejo General. Creo también que algunas designaciones las puede hacer el Procurador a propuesta de su procurador. Es decir, creo que se le puede dar al Consejo General del Ministerio Público, se le puede dar una importante función, incluso de Contralor interno, dándole intervención y consultándolo, consulta obligatoria, en muchos casos, sin desapoderar por eso al Procurador de la facultad de hacerlo. Una cuestión que no trae iniciativa y yo creo que debe estar. Falta en la ley un control externo muy fuerte que tiene que estar acá. Todos ustedes saben que la primitiva ley del Ministerio Público traía previsto una comisión bicameral que nunca se constituyó. La ley tiene que regularla. La ley vigente dice que el Congreso lo hará. No, todos sabemos que para que estas comisiones funcionan tiene que estar prevista en la ley con su composición y sus atribuciones. Es el momento de hacerlo. Y creo también que, yo no creo tanto que este Consejo General le pueda controlar al Procurador. Sí creo que el Procurador tiene que hacer una memoria anual aprobada por el Consejo y tiene que venir a discutirla acá. Tengan en cuenta que el control del presupuesto que hace el Procurador en este momento es casi inexistente. No hay órgano que lo controle. Incluso, ¿cómo empleó su presupuesto? ¿Y qué medidas de política criminal adoptó? Bueno, el lugar para que el Procurador venga a defenderla es acá. Es el Congreso. Este es el control externo más poderoso que tiene la institución. En el término, Presidente, estas cuestiones en general me parece que está bien el proyecto en lo que hace a la mayor transparencia a través del sorteo para el Tribunal de Enjuiciamiento, para las designaciones. Venimos de una experiencia tenebrosa. Tanto la justicia acaba de anular concursos sobre la base de que eran elegidos a dedo los integrantes del tribunal que iba a hacer el concurso y los mismos fiscales tradicionalmente han ocupado todos los cargos en la gestión anterior. Yo creo que la hipótesis del concurso está muy bien. En el tribunal, en el jury de enjuiciamiento, observo que solamente están contemplados los abogados de la matrícula federal del colegio público y no del resto del país. Esto habría que, sin duda, corregirlo. Pero bueno, para terminar, yo creo que la ley la hace el Congreso, ¿no? Y la hace a través de la discusión. Yo confío plenamente que esta ley que es estratégica, es neurálgica, para la implementación y para un cambio cultural como se requiere en materia de enjuiciamiento penal y que ustedes sabrán encontrar los acuerdos y los consensos para que tengamos una muy buena ley del Ministerio Público. Gracias, Presidente.